Estamos en contacto con la administradora del edificio, Adriana Mauro. Adriana, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, qué momentos, ¿no? No se sabe por dónde o qué atender primero, ¿no? Comentame un poco la cronología de cómo se enteran ustedes los primeros llamados telefónicos, me imagino. Sí, la verdad que es como cuando te pasa un huracán por tu vida, una cosa así, ¿viste? Una situación horrible lo que vivimos, jamás esperado, porque nunca esperamos vivir esto. Bueno, yo te digo, o sea, ese día, como siempre a mí, como les decía el otro día, o sea, caen dos botas y nosotros siempre estamos pendientes de la compuerta, del frente del edificio, ¿no? Porque el problema siempre es valle fértil, en realidad. O sea, nosotros nunca, jamás, eso es, o sea, esto lo que pasó es como una catástrofe, o sea, nunca hubiéramos imaginado esto. Bueno, entonces nosotros, el frente del edificio está el acceso a las cocheras del subsuelo. Eso hace, hace un par de años, eso ingresó agua con una tormenta grande, se inundaron autos ahí abajo hasta, llegó el agua hasta 70 centímetros. Esto viene de muchos años, no es de ahora, o sea, esto no nace ahora. Se hizo una compuerta, entonces cada vez que llueve, los propietarios bajan, suben la compuerta, de manera de que si el agua sube mucho sobre valle fértil, evita, esa compuerta evita que ingrese al edificio. Bueno, ese día, como siempre, yo estaba mirando las cámaras, en contacto con el electricista Valdez, le digo, mira, Andrés, puedes ir a chequear que las bombas, tenemos bombas presualizadoras en los edificios, que estén funcionando, le digo, sí, él fue, chequeó, de hecho tengo videos que él me está mandando, me dice, mira, Adri, sí, funcionan perfectas las bombas. Bueno, listo, hasta las 10 de la mañana estuvimos, bárbaro, no había una gota de agua en los edificios. Después empieza a ingresar bastante agua, porque el nivel de valle fértil supera el nivel de la compuerta, ingresaba agua, pero esa agua no iba a inundar, porque eso lo iba sacando la bomba de chique que saca a la calle Hudson. O sea, hasta ahí era casi el procedimiento habitual. Sí, 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 o sea, la gente estaba en las cocheras, en las cocheras había un poquito de agua, pero no superaba el calzado, para que te des una idea, o sea, ni siquiera llegaba a mojar las zapatillas, o sea, era la suela, o sea, y las bombas funcionaban bien. Así que, bueno, después el problema fue la rotura de la pared, obviamente. Eso fue algo que nadie se esperaba. Claro, era inevitable, ¿no? ¿Por qué se rompió la pared, Adriana? Y la pared recibió mucha presión de agua, o sea, al romperse la calle es como que hubo una gran presión de agua de la calle de Constitución, y más la rotura del caño de cal, que eso hizo, se ve que el agua fue buscando, 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 hasta que encontró un lugar y reventó. Por algún lado siempre sale. El agua es así. El agua va a buscar y va a salir por donde puede. Está bien, pero tiene que ver con que se rompió el caño de este de cal. Con la rotura, o sea, con la gran cantidad de agua que había sobre Constitución, porque te diría que estaba más alto Constitución, que nunca pasó eso, que más es fértil. El nivel de agua. Sí. ¿Entendés? Así que, bueno, ahí se ve que el pluvial que está no funcionó, o sea, ahí hay una alcantarilla que no funcionó, porque eso no llegó a sacar, no sacó el agua que se juntó ahí. O sea, acá faltan obras hidráulicas, obras de infraestructura del municipio de hace años, me lo ve que se viene pidiendo, 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 y nunca han hecho nada. ¿El muro de contención se calcula para que pueda surgir un evento de estas características? Yo, la verdad, te digo, o sea, no entiendo de construcción. O sea, estos edificios tienen 12 años, los planos están aprobados en la municipalidad. Obviamente que es, o sea, si vos tenés al lado, no sé, una laguna, vas a, pienso yo, ¿no?, calcularán las paredes que pusieron a una laguna, si tenés arena, o sea, eso está todo aprobado, o sea, no sé cuál es. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en 12 años nunca se cayó. Nunca había sucedido, claro. Sí, esto ha sido totalmente, este, un hecho totalmente imprevisto, desafortunado, por supuesto. Si no hubiera tenido toda esa presión de agua que tenía, no hubiera pasado. Claro. Porque estaban secas las cocheras, estaban secas. ¿Cuántos autos se vieron afectados en la cochera? Sí, eran 14 y 15 autos. Ajá. ¿Y quedaron totalmente destruidos? Sí, totalmente. Y sí, porque el agua alcanzó en Patagonia 4, 1 metro 70, y Patagonia 2, Patagonia 5, 2 metros. Claro. ¿Han quedado totalmente supergidos? Totalmente. Entre el barro, porque no es agua limpia, ¿no? Sí, barro con... Arena, con de todo. Sí, con escombro, con de todo. Claro. Esa gente, aparte, no. O sea, no tenía posibilidades de salir, porque ellos, si hubieran querido salir a ese valle fértil, también se hubieran inundado, porque la calle estaba... o sea, no había escapatoria. Claro. Y, con respecto, recién te preguntaba, fuera del aire, ¿está normalizado? Ayer comentaba la cooperativa de Agua y Luz, no se me va a dar una gacetilla, que había sido normalizado el servicio de energía eléctrica, que había estado cortado por unos días. ¿Ya están todos los servicios en condiciones nuevamente, los edificios? Sí, los servicios, el servicio de energía eléctrica acá está restituido, agua también, gas también, porque el gas también se había roto un caño que pasaba por el Hotel Babú, eso ya está todo reparado, y los edificios tienen gas. Lo único que nos está faltando es el tema de ascensores, quedaron muy, muy mojados, y eso va a tardar un poco en secar. Porque también el gabinete del ascensor también estaba sumergido. En Patagonia 5, sí, nosotros lo subimos, pero, no sé, por algún motivo el ascensor vuelve a normalizar a su suelo, y ahí lo enganchó el agua. No alcanza a quedar al piso del subsuelo que, digamos, bajando lo agarra el agua, sí. El otro no, el otro por suerte quedó en un tercer piso y lo pararon, lo lograron parar. Este no fue tan rápido que no... ¿Se ha evaluado el daño en costos? No, todavía no. No, no porque estamos... O sea, se están haciendo los trabajos que hay que hacer, y bueno, todavía no, no lo tenemos. Bueno, Adriana, ¿sabes si va a haber algún tipo de reclamo contra alguien, alguna autoridad, o no sé, como para resarcirse? Sí, va a haber un reclamo. Nosotros estamos juntando todo lo que es el tema de las pruebas que tenemos, estamos viendo ingenieros para que nos puedan asesorar y hacer sus cosas, y más que nada, más que un reclamo, nosotros lo que queremos es que se funcione. Claro. Porque esto no se funciona con un juicio, o sea, ya estamos todos, estuvimos todos damnificados, ¿entendés? O sea, esto hay que ver de acá para adelante, ¿qué va a pasar? A ver, yo me pregunto. Treinta días más. Claro. Lluvia de la misma forma, ¿acuerdas? O sea, hoy rompió la pared de ese lado, ¿y qué pasa? Mañana me rompe la pared del otro edificio, o sea, no sé, ¿nos ingresa agua por otro lado? O sea, esto se tiene que terminar, tiene que haber un corte, un punto final. Lo que pasa es que el edificio está construido, su entrada inclusive, está construido justo en la cuenca, en la parte más baja de esta cuenca, que siempre fue una cuenca cerrada, porque era una zona inundable. Eso se habrá considerado cuando se construyó el edificio, por eso han dimensionado bombas, este tipo de esclusas, pero no ha sido suficiente. No, no ha sido suficiente. No, no, no. Por eso, ¿creo que el consorcio irá contra el municipio? Sí, vamos a reclamar que hagan las obras de infraestructura, que haya que hacer para solucionar el problema, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que se va a pedir. Bueno. Que de una vez se ocupen, porque aparte esto va en detenimiento de los propietarios, porque vos imagina, que mañana va una persona a querer comprar un departamento de su edificio. ¿Qué vale un departamento ahí? Claro, es verdad. Entonces te inundan las coseras. Nadie se va a querer comprar nada. Entonces eso de tener un valor, o sea, pasa a valer nada. Sí, sí. Lo mismo los daños de los vehículos, que han quedado totalmente inutilizados, algunos. Claro, estás hablando, estás en el centro de Pinamar, estás a media cuadra de la municipalidad. En Cariló no pasa esto. ¿Por qué no pasa? Porque Cariló no tiene asfalto, porque Cariló cuida el medio ambiente. ¿Eso crees que es una de las causas? ¿La gran cantidad de densidad edificada de estos últimos años ha quitado la impermeabilización de los terrenos? Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. No hay impermeabilidad. O sea, de la manera natural que se tiene que impermeabilizar, o sea, porque el agua va a las natas, entonces... A ver, sin ser un ingeniero en esto, entonces toda la deducción cae en que, ante la imposibilidad de absorber de la tierra, lo único que queda es hacer los conductos que saquen el agua de los lugares, ¿no? Por supuesto. Yo no entiendo cómo la municipalidad, no sé, pero yo veo, o sea, miro acá de Hasson y veo que eso lleva el agua a una alcantarilla que está sobre el Center Plain. Entiendo que esa alcantarilla termina en el mar. ¿Por qué no hicieron un pozo blanco ahí sobre Valles Perkins, gigante, y pusieron bombas de arquíche que dé el agua a Hasson, por ejemplo? Que tiene una pendiente natural y que va naturalmente a la alcantarilla esa. Bueno, para eso estarán los técnicos seguramente que deberán de evaluar estas situaciones, ¿no? Las que deberán suceder a futuro, porque la vida sigue y los fenómenos climáticos van a seguir, por supuesto. Sí, por supuesto. Y aparte siempre son peores, mayores, ¿no es cierto? Porque año a año son mayores, o sea, estas tormentas de verano son terribles. Terribles son. Bueno, Adriana, te agradecemos estos minutitos para poner un poquitito de blanco sobre esto, porque va pasando los minutos y las noticias empiezan a envejecerse y pierden vigencia, y eso es lo que muchas veces no debemos hacer con algunas cosas, ¿no? Hay que mantenerlas a flote para que se den verdaderas soluciones. ¿Se han arrimado del Consejo Deliberante? ¿Se han arrimado concejales a ver la situación? No, 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 no. No, no se arrimó nadie a la decisión. No, no. Estaban, antes de ayer, estaban un día de horas particulares, cuando yo los vi ahí en el subcuelo, le digo, ¿qué están haciendo? Y si estamos mirando. Y después de cinco días vinieron. O sea, no, 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 yo la verdad que por parte de lo que es los políticos siento que hay mucha desidia, o sea, la gente no le importa, no le importa, la verdad es que no los veo ahí preocupados y ocupándose porque son personas a las afectadas. Sí, son vecinos, claro. Son propietarios, vecinos. Sí, sí, que han tenido una pérdida absoluta, ¿no? Sí, 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 totalmente. La verdad es que no. Adriana, gracias, eh. Ojalá se solucione pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, eh...